Los alumnos juntos a la dirección del establecimiento presidido por su directora Marta Murillo Toro prepararon la Fonda Ramada con mucho entusiasmo y mucho patriotismo. Los alumnos degustaron desde las empanadas, anticuchos, asados, vino, chicha, terremoto y lo hicieron con mucha madurez. Lo importante era celebrar las fiestas patrias y pasarlo muy bien. Marta Murillo Toro, directora sobre la actividad manifestó. Nosotros siempre empezamos nuestro aniversario en las fiestas patrias. Siempre las ramadas empiezan las alianzas. Por eso estamos celebrando nuestras fiestas patrias y empezamos nuestro aniversario. ¿Cómo ha sido el ambiente? Vemos bastante alegría. Precioso, precioso. Mis alumnos no tengo nada que decir. Tengo un número de alumnos fabuloso, profesores excelentes, excelentes mis profesores, todo mi personal auxiliario, todos, todos, somos todos uno para nosotros, somos una gran familia. Destacó la presencia de los alumnos soldados de la Escuela de Caballería Blindada del Ejército. Se realizó un campeonato de Oqueca entre los alumnos y el ganador fue el soldado concripto Sebastián Zúñiga. Fue genial porque llevamos súper poco aquí en este establecimiento y representando al Ejército, sobre todo en mi escuela de Caballería Blindada. ¿Tú bailabas a Oqueca allá? Sí, campeonatos regionales, nacionales. ¿De dónde? En Santiago. ¿En Santiago? Sí, en Santiago. ¿A cuándo acá en Niquique? Llevo cinco meses, seis meses más o menos, aproximado. ¿Qué te pareció la fiesta misma? No, espectacular. No me lo esperé, que iban a ser tan unidos, que iban a participar todos los del colegio. Y nosotros como ejército también, de Escuela de Caballería Blindada, nos unimos y hicimos que esto fuera un momento agradable. El presidente del Centro de Alumnos, Julio César Soto, agradeció a la dirección del establecimiento por la ramada y a los alumnos por su comportamiento. El Sella siempre se ha caracterizado por la cantidad de alumnos que participa. Es un gran honor ser presidente del Sella, lo asumí hace poquito, pero una gran experiencia. Mi último año acá en el Sella, oh, súper grandioso. El Sella es súper unido, aparte que los compañeros siempre están participando en todos los acontecimientos que sean. Y la directora es súper buena onda. Ya, y hay bastante alegría por ser el mes de la patria y del ejército. Claro, por supuesto, siempre, donde sea. Mira, mira, todos los participantes, los que bailaron, vencieron de mucho corazón, de mucho corazón, de mucha carisma, para que demuestren el patriotismo que tienen. Así, de esta manera, los alumnos del CIA le cantaron y bailaron a la patria, celebrando, como Dios manda, el 18 de septiembre.